Música Madrid inicia la regularización catastral sin sanciones, pero con una tasa de 60 euros. Muy buenos días Madrid, bienvenidos a este matinal, son las 10 y media de la mañana. Bienvenidos a este matinal, comienza nuestro matinal donde nos contamos que Madrid abrió ayer el periodo de escolarización con 7.280 plazas públicas. De Guidos minimiza la consecuencia del déficit. Limite el presidente de las GAES, José Luis Acosta. Sindicatos y estudiantes ponen en jaque la reforma laboral de Obran. Y hoy en nuestro plato de buenos días, entrevistaremos a David Pastrana 96, donde vamos a intentar preguntarle cositas. Y nada, bienvenidos, este 1 de abril, viernes, comenzamos. Imagen en directo del cielo de Madrid, tiempo muy agradable, hasta ahora ya la mañana, con un tiempo muy soleado, donde hoy vamos a tener un gran fin de semana y un buen viernes. Aviso que el domingo vamos a tener mal tiempo. Pues empezamos nuestro programa matinal contándoles que Madrid comienza la realización catastral sin sanciones, pero con una tasa de 60 euros. En una primera fase, los técnicos recorrerán Madrid y se ayudarán de mediciones y fotografías aéreas. En caso de que lo que vean en su vivienda no concuerde con lo que figura en el catastro, bien porque no se ha inscrito o por obras de reforma no comunicadas, se iniciará el expediente para regularizarlo. El propósito es garantizar una distribución equitativa de la carga presupuestaria, de la carga impositiva, por parte de todos los ciudadanos de Madrid. Por la regularización de su inmueble se le cobrará una tasa de 60 euros. Otra cosa será si además se detectan obras ilegales, como cerramientos irregulares, construcciones en azoteas, piscinas no autorizadas. Si lo que se han cometido son irregularidades y se ha violado la ley, por supuesto que eso tendrá sanciones especiales. Lo que estoy diciendo es que si se han producido cambios que no han sido debidamente consignados en el catastro, eso es lo que no va a tener sanción. Eso es lo que se enmarca dentro del proceso regulador y que el único pago es el de una tasa de 60 euros. Si con la regularización su valor catastral cambia, tendrá efecto desde la fecha en que se hizo la obra, por lo que cuando proceda se le cobrarán atrasos en el impuesto de bienes inmuebles. Madrid abrió ayer el periodo de escolarización con 7.280 nuevas plazas públicas. Más de 2.000 centros educativos sostenidos con fondos públicos se preparan ya para recibir a miles de padres en busca de colegio. Uno de ellos es el Vargas Llosa de las Rozas. Mañana tiene jornada de puertas abiertas, algo importante para los padres, nos dice su directora. Primero porque se ve el centro, vamos explicando un poco qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos. Para que de alguna manera los padres entiendan que cualquier momento dentro de la jornada escolar de un alumno tiene un sentido pedagógico muy importante. El plazo para presentar esta solicitud termina el 15 de abril. En ella figuran los puntos para la baremación que son los mismos criterios del año pasado y un punto que da elección del centro. Toda la información está en el portal Más Educación en Internet. La Comunidad de Madrid invierte 65 millones de euros este año para el nuevo curso. Seguimos manteniendo la plantilla y aumentamos la plantilla de profesorado. Hemos sacado una oferta de empleo público también para estabilización. Cinco centros educativos nuevos. Dos colegios y tres institutos. El próximo curso 31 centros más serán bilingües. En total habrá casi medio millar y no es la única novedad. Tecnología, programación y robótica se va a dar en los cuatro cursos de educación secundaria. La solicitud se debe entregar en el centro que elijan como primera opción. Jefa de la Policía de Arena, nuestra misión no va a impedir un botellón. A Cándida Jiménez le encargaron configurar el dispositivo de Policía Municipal para la fiesta del Madrid Arena un día antes del evento, según ella, por olvido de sus superiores. Se nos había pasado, pero te tienes que hacer cargo. Tú digo, pero ¿cómo me voy a hacer cargo? Yo digo, pues yo no tengo que hacer cargo de esto. Esto tienen que hacerlo las unidades de centrales de seguridad, la unidad de medio ambiente. Nosotros nunca habíamos hecho un servicio en el Madrid Arena. Y eso que solo contaba con 11 agentes y un cabo para controlar a los miles de jóvenes que había en el exterior del recinto. Y el subipetro me dice, búscate la vida y lo tienes que montar tú, quita lo que necesites, lo que haga falta y tal. Entonces yo le volví a requerir que con qué gente iba a montar eso, porque me parecía insuficiente que esos servicios se han montado hasta con casi 80 policías. Cándida Jiménez también ha explicado por qué no sancionaron a los que hacían botellón en la zona. Si la gente consumió bebidas alcohólicas 70 o 50 metros de donde estábamos, no podíamos desplazarnos y dejar la puerta de entrada libre para que cualquiera pudiera agolparse, etc. Si hubo una mala organización policial del evento, según Cándida Jiménez, fue por culpa de los mandos superiores. Por eso está hoy sentado el exjefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Montegudo, en el banquillo de los acusados. Abre la página nacional, Deguido minimiza las consecuencias del déficit. El ministro español en funciones de Economía, Luis de Guindos, minimizó las consecuencias que tendrá el desvío en un punto del PIB del déficit en 2015 y subrayó que lo importante es el crecimiento económico. Lo importante es el crecimiento económico. Le vuelvo a repetir, en los próximos días tendremos tanto al Banco de España como al INE sacando sus proyecciones de crecimiento económico. Tendremos los datos de afiliación del mes de marzo, tendremos también la encuesta de población activa del primer trimestre. La economía española, a pesar de todas las incertidumbres del contexto internacional, ha seguido creciendo fuerte con una ligera desaceleración, como os decía anteriormente, en relación con el final del año pasado, por un crecimiento en el entorno del 0,7%, es un crecimiento que más que dobla el crecimiento de los países de la zona euro. Guindos, que realizó estas declaraciones en París, donde participó en un seminario internacional sobre la arquitectura financiera, afirmó que no habrá que modificar los presupuestos para 2016. Sin embargo, el ministro en funciones se admitió que deberá revisarse el programa de estabilidad que su gobierno debe enviar a la Comisión Europea antes de finales de abril. Dimite el presidente de las GAE, José Luis Acosta, por incompatibilidad de su vida profesional con su cargo, según ha explicado él mismo a la agencia EFE. Acosta ha presentado su dimisión irrevocable ante el Consejo de Dirección de las GAE, alegando que no podía compaginar su responsabilidad en la presidencia con su vida profesional como guionista y productor. Según la ex-GAE, Acosta ha hecho pública una carta para sus socios en la que recuerda que desde que asumió la presidencia manifestó su voluntad de ejercerla sin arrinconar su profesión. El expresidente asegura que su vida personal y su salud se han visto muy afectadas desde que fue nombrado presidente el 25 de julio de 2015. A partir de ahora, el vicepresidente de mayor edad asume la presidencia mientras que la junta directiva decida cuál será el procedimiento a llevar a cabo para su sustitución. El déficit público del 2015 fue del 5,16% del PIB, con un punto más de lo pactado con Bruselas. El déficit de las administraciones públicas españolas en 2015 alcanzó los 56.608 millones de euros, el 5,16% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas. En total, el Estado ha gastado casi 10.000 millones más de los presupuestados. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo explica así. La desviación en relación con el objetivo programado obedece prácticamente a las comunidades autónomas que se han desviado en relación con su objetivo en casi un punto en 0,96% del PIB. Aunque la seguridad social también ha cerrado por encima de lo que debería el 1,26% del PIB frente al 0,6%, este desvío se habría compensado con la administración central, que ha cumplido los objetivos al quedar dos décimas por debajo, y con el superávit también de las corporaciones locales. Toro, que ha asegurado que va a ir al Parlamento para explicar las cuentas, ha avisado que va a echar mano de la conocida como regla de gasto, para que este año las comunidades corrijan su déficit. Solo tres comunidades han cumplido lo pactado, Galicia, País Vasco y Canarias. Por contra, Cataluña, Extremadura, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana han triplicado su objetivo de déficit. Hacemos una pequeñita pausa de publicidad y regresamos. Con la página internacional, repasa la prensa y entrevistamos a los blogs de David. Nos llamaba, hasta ahora. Pues vamos con el repaso a la prensa. Lo hacemos en la parte económica con el perico Expansión y Empordar. Lo que parece, se atender, cierra 400 sucursales y reduce el empleo. Se quedará con 3.000 sucursales que serán más grandes y obtenerán un mayor valor al asesoramiento. La resolución que también asistirá a los servicios industriales y podría suponer la reducción de 1.000 empleos. El VWA aprueba la presión de Cataluña Val. El próximo gobierno tendrá que hacer un ajuste de 20.000 misiones este año. Es lo que tenemos en el periódico Expansión. Vamos con el economista, donde tenemos a Montoro, donde pone que Macroa toma medidas para dejar a 14 autonomías saltantes en el déficit. Y también tenemos en portada Santander, cierra 450 oficinas y pasará 2.000 bajas. Es lo que tenemos en el economista de hoy. Ahora, vamos con el mundo, donde tenemos que Macroa arremete contra los portavoces más jóvenes del PT. Funcionan el trato del Partido de la Vita, Marmelá. Si Maroto o Casado fuesen imputados injustamente, querían que se respetase su presencia de inocencia. Reprochan fuentes del gobierno de la Jóvera. También leemos que el número 3 de su fuente ejecutó vínculos con la empresa de la Junta. Y también tenemos que Fiscalía quiere imputar al consejero de Economía de Susana Díez. Y también tenemos que Cataluña acapará ya un tercio del déficit de la autonomía. Y ahora nos vamos al periódico de la vanguardia. Y ahora tenemos que Montoro echa la culpa del déficit a la autonomía. El gobierno quiere generalizar el control que aplica en Cataluña. Valestar en Bruselas con el desfase de 20 millones de euros. Democimiento oral se enfrenta al impulso de las calles contra los recortes. Y Rivera y Iglesias se declaran incompatibles. En lo que no se replicó la vanguardia. Nos vamos al periódico de Cataluña, donde la herencia de Rajoy es grande. Y importante, tenemos una actualidad de los mataderos. El Ministerio de Agricultura francés ha ordenado la inspección de 280 mataderos de todo el país. Que una referencia de defensa de los animales presentaron una denuncia apoyada con imágenes de vídeos en las que se ven, por ejemplo, cómo los perneros del fin nacidos son de corte de la vida. Contra de las cortes de la vida. Según lo tenemos también, y también tenemos que los cifras lingüistas reclaman que el traterán sea la lengua oficial. Y Sánchez calma a los varones tras la reunión con Iglesias. Nos vamos con el país. Exceso de déficit obligará al futuro gobierno a duros ajustes. El de creación ciudadana y comunidades y seguridad social. No todo el anuncia que generará el gasto económico. Pesos y ciudadanos reducirán su paso. Intercambio de ataques entre ciudadanos y polémicos ante el diálogo A3. También leemos que las supervisores de Cataluña, las mejores de España y adiós a los ciudadanos de la cultura universal, padecen nueve de literatura humana tercera y la estrella de arquitectura san jambina. Lo que tenemos en la portada del país, en la primera portada del ABC, el déficit autonómico. Y dice, Montoro culpa el desfijar autonómico del desvío del déficit y anuncia sanciones. Lucena se aplaude a los nuevos controles, pero muestra la aplicación de los nuevos números rojos que superan esta institución del euro. Y por último, la razón. El calendario de Sánchez quiere recibir el encargo del rey antes del 23 de abril. Tenemos en portada al rey Felipe VI. También tenemos el pequeño que Estados Unidos y los italianos encaran la amenaza del vijadismo nuclear. Sin fuentes aprueba un código ético por el que Aguila estaría escutada del Partido Popular. Carmela quiere que el Valle de los Caídos se llame el Valle de la Paz. Y también han mostrado la plaza real con un rifle, una silla de montaña y una baraja entre los tecitos 26 regalos de la mira de A. Y también vemos que Montoro culpa las comunidades de incumplir el déficit y anuncia sanciones. Estas son las portadas de los principales de ustedes. Bueno, ya lo estáis viendo, ya tengo os presento a David, ya le conocéis. Muy buenas. Que siempre ha salido en mi canal el PCEL300, ¿salíste? Exactamente. En los 400 no hice el 400, ¿no? Eh, no, bueno. Hoy fue en los 400. Sí, 400 fue el día que me cogieron tantas veces, ¿te acuerdas? Madre mía. Que estuvimos hasta la una de la mañana. ¿Hasta la una solo? Bueno. Eso es lo que dices tú ahora. Eso es lo que dices tú. No, está, menos para que lo borré. Ah, vale. Lo borré porque si lo me hicieron escogiendo el vídeo ese. Madre mía. Bueno, ya como habéis visto, eh, en la cordillera hoy entrevistamos a David Pastrana. Eso es lo que hace David. Que antes va corregido. Vale, justo durante la publicidad me ha corregido. Sí, que me quería cambiar el Twitter, ¿sabes? Así de jajas. Y no me quiere mirar a mí porque quiere mirar directamente a la cámara porque me ha dicho que soy un pitufo. Un pingüino. Un pingüino. Perdona. O sea, tú me vienes aquí en trajes, ¿sabes? Y yo vengo aquí con una suadera aquí de mi casa y yo me planteo, bueno, pues que sea lo que sea. Pero bueno, como yo soy más chulo que uno, chau más que tú, Antonio, pues, es algo así. Y por qué bueno yo. Pues nada, vamos a comenzar la entrevista. ¿Verdad? Bien. ¿Cuál es tu canal? Mi canal es los blogs de David. Eh, ¿cuánto subes, qué subes a tu canal? Pues, eh, subo blogs, eh, en general subo blogs, preguntas y respuestas, tags, retos, eh, directos, eh, no sé, hago un montón de cosas para mi canal, o sea, tienes un montón de variedad dentro de mi canal. Eh, ¿cuánto, de qué se trata? ¿Por qué, cómo, por qué subes los blogs de David? Pues, la verdad es que los blogs de David surgieron porque yo me creé otro canal hace, hace ya bastante tiempo. Y, no sé, pues, había visto yo gente que subía, en plan, cosas de su vida, haciendo cosas de su vida, o contando cosas de sucesos de su vida, que les ha pasado, y, o cosas externas, entonces yo quisiera, en plan, contarlo a través de una canal porque, oye, no es lo mismo verlo que hacerlo. O sea, yo cogí y lo empecé a hacer porque él digo, oye, pues, ¿por qué no? Y empecé a hacerlo yo solo. Y, la verdad es que me gustó mucho y me sigue gustando muchísimo la idea y, y ya está. Y, ¿por qué decidiste empezar? Pues, lo, lo de siempre, en plan... ¿Aburrimiento? Aburrimiento, es en plan, yo empecé en Youtube, como tú ya sabes, eh, con un canal con amigos míos, eh, lo cerramos... ¿Pues era, cuál era para...? La locura Youtube, la locura Y-A-T. Y, lo cerramos, y decidí abrirme, después de un largo tiempo, abrirme yo un canal aparte, y, yo solo, y hacerme yo todo. Porque, bueno, para el canal de mis amigos, era yo el que hacía los vídeos, preparaba los vídeos, editaba, o sea, que ellos estaban ahí. ¿Era el...? Sí, era como el que lleva, el que lleva al canal. Era el que llevaba al canal. ¿El directo? Exactamente, era el jefe, era el jefe, entonces, si la del partner me decía, paga este, pues yo le pagaba, en realidad, no, porque el partner, pues no, yo no tenía partner. Y, nada, y eso, no sé. ¿Quién te inspiró? Pues, es una gran pregunta que mucha gente va a preguntar en plan de, ¿y quién te has inspirado en hacer vídeos? Me inspiré en un principio en Toos, en Toos que lo apoyen, que ahora se llama Toos Films. Ya te voy a dar una pregunta. Vale, vale, sí, sí, tú... Nada, ahora te haré alguna pregunta. Tú pregúntame lo que quieras, que yo te contesto. Menos de política y tal. Pues sí, me inspiré en un principio en Toos, la verdad, y no sé. Pero no en plan hacer lo bizarro, sino en plan a mi... ¿A ti manera? Claro, exactamente. Pero de inspiración es Toos. Si quieren suscribirse a mi canal, ¿qué van a esperar? ¿Qué se esperan suscribirse a mi canal? Sí. Pues, la verdad es que yo en mi canal intento mantener el contacto con mis suscriptores. O sea, comentarios que haya, yo los comento. Que me escriben por Twitter, por cualquier red social, yo contesto. O sea, no tengo ningún problema. Que si quieren hablar conmigo por el Skype, y tú lo sabes perfectamente, que yo cojo y hablo con ellos. Sin ningún problema, porque a mí no me importa. Ay, ya que estamos tú y yo hasta las 3 de la mañana hablando. Hasta las 3 de la mañana hablando con este personajillo. Sí, ahí no hablamos. Hablamos el otro día hasta la... Hablamos siempre, o sea. Hasta las 3 de la mañana, casi. ¿Y cuándo lo hablamos, Antonio? Un montón. Entonces, eso, yo creo que la interacción entre mis suscriptores y yo, aunque sea poca... Porque tampoco me comentan mucho. Entonces, a mí me fastidia mucho de que no me comenten, porque a mí me encanta hablar con ellos. Me encanta. Me encanta hablar con mis suscriptores y saber en plan de... ¿Te gusta esto? Decídmelo si no les gusta. Cualquier cosa. O sea, las interacciones es lo más importante de los canales. Porque le dan mirilla. Y para mí es algo muy importante conocer a mis suscriptores. Y ya está. ¿Has tenido alguna vez alguna bronca con algún youtuber, como el de Toff? ¿Ya empezamos con el salsito? Sí. ¿Broncas así con youtubers? Pues, sinceramente, sí. He tenido broncas. A ver, con Toff no es que haya tenido broncas, sino que hubo una mala confusión, ¿vale? Por un gilipollas, perdón. Que, bueno, fue una confusión que tuvimos entre el amigo de Toff y nosotros. O sea, pero nada más. Y luego, con externos a Toff y tal, pues creo que sí. Sí, en plan de gente que se... que crece en YouTube. Se recibe en la forma, ¿no? Sí, en plan de un... Es amigo tuyo, decirle algo, o lo conoces a través de YouTube. Crece. Y se olvida de los que le han ayudado a que sigan en YouTube porque yo creo que el máximo apoyo, aparte de suscriptores, son tus amigos en YouTube, o fuera externos, o familia. Y no sé. Yo creo que es eso. O sea, con gente que se crea aquí el más y no llega... Como dice el mi pueblo, se cree mierda pero no llega a perder. Pero bueno, haciendo cosas así, es que soy así de natural. Como el pan. ¿Cuál es tu juego favorito? Pues yo la verdad no he sido mucho de jugar, pero si tuviese que decir uno favorito es el Super Mario de la Super Nintendo. ¿Por qué dices? Porque yo creo que es el primero que jugué. De los que yo me acuerde, es de los primeros que jugué y me sigue encantando ese juego. Es uno de los que decía yo, es que no te lo pasas ni de coña. Pues te lo llegas a pasar muy difícil. Pero esto ya te digo que hace ya muchos años. Pero sí, yo creo que es que no me acuerdo mucho de los... ¿Y qué juego de tu infancia te acuerdas? Pues, por ejemplo, de jugar el Mario Kart de la Super Nintendo. Y al Mario, al Super Mario, al Super Mario World también. Y alguno que otro, los Sims. Los Sims también, como un partido de mi infancia. Sí, como ahora que los sigues usando. Pero, a ver, el juego lo sigo usando oficial de la Playstation 2, pero yo ahora suelo jugar a los Sims 4. Que la verdad me gusta. Esto no, no se te acercita, vamos, te lo saco así para que intentes tú. No, 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 me encanta la vida, ¿no? A mí me encanta. Que, por cierto, llego mucho sin quemar una otra vez esas, que me gusta mucho hacer entrevistas. Y que me salen caras. ¿Cuál fue tu primera consola? Pues, mi primera consola, si no me equivoco, fue la Super Nintendo. Aunque, a ver, que haya tenido yo la Super Nintendo, la primera. Luego tuve la Game Boy Color, la Playstation 1 no la llegué a tener. La jugué, pero no la llegué a tener. Y luego ya tuve la Playstation 2, la Playstation 3, la Nintendo DS. Y subiendo. Y ya está. ¿A quién te gustaría conocer en persona? ¿A qué youtuber? Pues la verdad, mira, sinceramente es que me da igual. Porque yo, viendo youtubers, como ya dije hace, a ver, hace tiempo, como hay que ser, en plan, de cuando tú empiezas a ver vídeos de YouTube, pues coño, pues tienes algún fan. O sea, tienes fans o te gusta mucho esa persona y quisieras conocerme. Yo como conozco, no en persona de estar todos los días, pero sí de haberle conocido en persona a Rubius, Mangel y tal, como que ya me doy igual. Porque sé cómo son, en plan de, aunque haya estado una vez con ellos, pero ya sí les ve como son. Entonces, a mí me da igual, pues no. ¿Cómo son ellos en persona? ¿A Rubius, Mangel? Pues fíjate que viendo esos vídeos y en persona, es depende, es depende. Por ejemplo, es que me ha quedado mucho salseo aquí. Me ha quedado mucho salseo, ¿sabes? ¡No falla nada! Pero bueno, por ejemplo, los Rubius, aunque sí que es cierto que antes era más, no sé qué sabéis, más alocado. Ahora se ha relajado mucho, pero es cierto que yo cuando lo conocí, en plan, en persona sí que era más niño. Ahora no sé cómo será. O sea, llevo un montón de tiempo sin verlo en persona, pero... Y luego, por ejemplo, Cheto es más relajado. O sea, Cheto es súper relajado. ¿Tienes miedo a algo? Pues, por ejemplo, a las arañas. O sea, a ver, si es una arañita chiquitita, me da igual. Menos mal, si hubiera jugado, te me voy a traer una araña. A ver, quiero decir, a ver, si me pones aquí una araña, pues no, pero en plan, si me voy a una araña, en plan, yo qué sé, qué vida hace a mí, pues sí, ¿sabes? Y si te la tiras desde arriba... El pego no, hostia. El pego no le haya atinado. Él mete una araña y yo le he tirado la piel, que vas a ver, es a la cabeza. ¿Qué le ha matado? Pues mira, oye, quita esto. No, te la voy a decir esto. Bebe, bebe. ¿Cuánto llevas en YouTube? No sé la cifra exacta, pero yo creo que cuatro años llevo en YouTube ya. En plan, dos años con el canal de la locura, y luego dos años con el... Pues ya vos, llevo el tuyo. Sí, yo creo que empezamos por ahí, ahí. Yo en agosto, el 12 de agosto... Yo no sé ni cuándo empecé, no me acuerdo. No me acuerdo, creo que empecé en... Es que yo me abrí el canal, pero empecé a subir más tarde, entonces. En el momento que subí el primer vídeo, la de Bajayu. Pues no sé, no me acuerdo. Creo que fue un febrero, no me acuerdo, así que lo sé. ¿Qué consejos les darías a los youtubers que comienzan a una? Pues que sean originales, que... Que mucho está de moda decir, no, es que este se está copiando de este. No, copiar es hacer lo que hace el otro, que es lo mismo. O sea, decir lo que dice el otro. No, eso se le llama inspiración. O sea, coger inspiración de otros youtubers, a lo mejor, por ejemplo yo, que me he inspirado en todos, en hacer vlogs, pues porque no hacer... Yo también vlogs, pero a mi estilo. O sea, es tener un estilo propio. Marcar tu rollo. Marcar tu enfoque a gente que le guste los vlogs, por ejemplo a mí. No sé, que sea original, que no se copie, que intente buscar... No que se haga amigos por hacerse amigos en YouTube, sino que intente buscar ayuda a través de... No haciendo spam en canales o en Twitter, sino... Ayudarnos entre nosotros. Exactamente, en plan, ayudas. En plan, ayudas. Pero eso sí, luego si tú creces, no te olvides de los que te han ayudado. Como ha pasado con muchos casos que yo conozco. Que conocemos. Que conocemos en general, pero... Pero bueno. Es lo que pasa, siempre hay algún filipollas que... Que se va por otros lugares. Se va a Las Vegas, a Estados Unidos... Sí, como se dice ahora, que no sé por qué se dicen eso. Bueno, eso yo digo, diciendo, no sé las de Tejatella. Ya, pero ahora se está diciendo Paz. Bueno, sí, lo digo yo, se dice más, pero sí. No sé. Esta es la mejor entrevista que he tenido hasta ahora. A ver, es que me gustan mucho las entrevistas. Entonces, como soy yo natural, pues no me gusta... No me gusta crearme un personaje dentro de YouTube, entonces... ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres tener un personaje en YouTube? A ver, tener un personaje en YouTube significa tener doble responsabilidad. Es cierto que, siendo tú mismo, no tienes que hacerte pasar por otra persona. Fuera de YouTube. Sino, por ejemplo, yo mis vídeos soy tales como estoy en persona. Sí. Tú lo sabes perfectamente que me conoces de hace ya. Sí, sí, sí. Por eso así la gente... Que en mis vídeos no estoy tan animado, pues bueno, pues... Estoy relajado en mi casa, pues ¿qué quieres? Pero si estoy en la calle, pues... Pues hoy que vengo automotivado, pues no sé. Sí, hoy que me voy a... Pero me gusta ser natural. Me gusta que la gente, en plan, vea cómo soy en realidad y no sepan... En plan, un personaje más de YouTube. Por ejemplo, los youtubers que tienen personajes como el Rubius y compañía. Por ejemplo, el Visa tiene doble personalidad. Fuera de YouTube tiene una que es el mismo y luego dentro de YouTube es el Visa. Y lo compaginan, pues no sé cómo lo deberán de compaginar, pero espero que viene. Porque si no la puede cagar mucho. Bueno, nada más, David. ¿Puedes hacer el spam de tu canal? Pues nada, o sea, yo creo que ya he contado de todo, o sea, no sé. Si te gustan los blogs, que es lo que... Bueno, aparte de blogs, subo entrevistas a otros youtubers. Que por cierto, aquí te debo una. Porque es cierto que esta entrevista llevamos para... ¿Una, hace un año? ¿Un año? Desde que tenías autocanalos, imagínate. Desde el primer canal que tuve. Sí. O sea, que te da... No sé, pues, si te gustan los blogs, retos, entrevistas a otros youtubers, pequeños. Porque grandes, como comprenderás, es muy difícil hacer entrevistas a otros youtubers. Me están informando por realización que hoy, quizás tú, traemos mejores pantallas. ¿Ah, sí? Sí. Lo están diciendo por realización. Es que es algo muy sexy. ¿Yo qué quieres que le haga? Lo están diciendo la realización. Que hoy estamos saliendo más... La acabo de... Que salimos hoy distinto, ¿vale? Perdona, es que conmigo todo el mundo sale sexy. Entonces... No, pues habitualmente tú sabes que yo estoy solo en los... El informativo. Sí. Y hoy al tener de compañero, de compañero aquí... Un día te voy a quitar las noticias, Dios mío, de revisión. Ya te aviso que vas a hacer reportero. ¿Eh? ¿Desde cuándo me han dicho eso? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto me pagan? Eso es yo, pues a verlo. Bueno, al caso que voy a hacer el spam de mi canal... Eso que yo subo vlogs, entrevistas, proyectos... Un montón de cosas. Es que yo tengo variada de mi canal. Aunque no suba en plan de... ¿También hay un canal secundario? También tengo un canal secundario, es cierto. Es cierto, no te lo he dicho. Mi canal secundario son los crafteos de David. A ver, actualmente subo Minecraft, pero... Minecraft. Minecraft. Pero ya subiré más otros juegos. Así que, si os queréis suscribir... Lo tengo inactivo, porque... Como ya dije, ese canal no voy a tener ahí, pues... Por tenerlo. Bueno, acá no se va a hacer el principal, ya no sé si. No, cojones. No se va a hacer el canal principal. Vamos, vamos, mato gente como me cerrar el canal principal. Con lo que más ha costado. Sí. Y nada. No sé. Todavía no ocurriste. ¿Quién me cerrar el canal? Que no me lo cierro porque mato gente. ¿A qué mataría? ¿Te he reviado? Pues si me cerrar el canal ahora mismo, ¿a ti te me he hablado? Hombre, Antonio, lo estoy en medio. Y no. Así que las noticias de hoy. Así que no me ha quedado el cuarto. Pues nada más. Os dejaré la descripción de este vídeo en su canal, los otros canales. Les falta una pregunta. Les falta una pregunta. ¿Tenía saludar a alguien? Hola, vecinos. No. Te deseo saludar a todos mis suscriptores. Espero que están ahí. Que me vean. Yo les mando mucho love. A tus suscriptores también les saludo. Hola. Les mando un saludo. Y no sé. A todos aquellos que sigan ahí ayudándonos. Están para mí como Antonio. Y no sé. Y gente que vendrá aproximadamente, ¿no? Yo creo que sí. Porque seguimos las tres pasos. Llegámoslo. Llegámoslo. Sí, tío. O sea. Madre mía. Cuánto tiempo. Madre mía. O sea. Cuando me dicen en el procedimiento. Tanto subiturio. Y se volvieron. Mira. Me están informando que me están llamando por su teléfono. Mira, oye. En el WhatsApp. Deja de que te echamos del trato. Que te reviento. Que no es. Que te reviento. Que te reviento. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Pero no pasa nada. Bueno. En el caso. Vale, vale. Me está diciendo que se ha desconfigurado el cloma. El cloma y el cloma. Es que salgo yo de pantalla y se desconfigura todo. Es que soy muy sexy. Yo soy así de natural. Entonces me encanta ser así de gilipollas. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? La que sea tu cura, me devuelvo. Yo creo que tenemos deficientes. Vale. No sé si creo que no te mides tú en el informativo. ¿Yo? Que va. No estoy preparado. ¿Tú sabes? ¿Has visto mis vídeos? Lo que digo siempre al final. Antonio, hijo mío. ¡Bueno! ¡Te confirma que no me lo he olvidado en los vídeos! Oye, perdona. Te quejarás. Te quejarás. Te quejarás, ¿eh? Mira, si ahora mismo tuvieses que mirar todos los canales en los que estoy suscrito. Mira, yo te digo que de aquí te tiran por la ventana. Estoy subiendo más de 80 canales. ¿Puedo quitarlo con todos? Sí, ¿no? No sé si estás. 80 canales. Y todos, o son gente en plan de institución conocida o amigos míos. Y me paso por esos canales. ¡Coño, ¿ya qué quieres que le haga? Te pide tú que pases tu canales, no es el mío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, la rara de compartirlo, suscribiros. Y nos vemos en el próximo... Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, recordad que la información se quedará en los siguientes bloques informativos de esta casa. En nuestra noche, tú te arroba n2 barra baja tv. Recordad que este fin de semana va a estar sábado soleado. Y el domingo va a estar lluvioso. Así que tengan mucho cuidado que van a volver este sábado por las carreteras. Así que tengan mucho cuidado a las carreteras cuando regresen el domingo. Y muchísimas gracias a David por haber estado en el informativo matinal. Que no sé cuánto llevamos de informativo ya. De igual, de igual. A ti te encanta, a yo también les encanta. Encanta, encanta, encanta. En fin. Como siempre, dale a like, comentar y suscribiros. Y os dejamos con esta imagen en directo del cielo de Madrid. Como hemos dicho, tiempo muy soleado. Hasta ahora ya la mañana. Que paséis un feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Nos vemos. Adiós. Adiós. Que bonito. Y os vemos. Gracias por ver el video.